hola chito como andas genio hola 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 que gusto que estés por acá ayer vi que te pasaste un ratito vamos jugando a la mongos bueno yo among us en inglés yo le iba así a casa sabés que te bancamos así que nada las puertas abiertas y cuando quieras cuando quieras cuando quieras